Hola, buenos días, mi nombre es Francisco Barrios, día 30 de julio, ya casi final de mes, mañana es el último día de mes y empezamos agosto, vamos a ver qué tal es agosto, seguramente que baje un poquito el volumen de lo que es en algunos pares sobre todo, porque hay mucha gente que se coge las vacaciones en agosto y eso se nota en el mercado financiero, aunque últimamente hay muchísimo volumen y con los temas que hay abiertos como Europa, lo de Grecia y todo esto, pues lo que está pasando en China y todo esto, yo no creo que baje mucho el volumen en el mes de agosto, yo creo que seguirá habiendo oportunidades y bueno, y que el que quiera trabajar en agosto puede aprovecharlas. Mira, quería abrir con estas fotos, son mis hijos, porque bueno, pues no sé si en el último vídeo que hice o en el penúltimo, siempre hay alguno que critica un poco, y que yo acepto las críticas, las acepto perfectamente, no tengo ningún problema en que critiquen mi forma de operar, vale, pero que yo voy a explicar una cosa, mira, el único motivo que yo tengo para hacer trading, son ellos, ¿sabes?, son mis hijos, que no les falte nada, que puedan permitirse estudiar o hacer lo que quieran el día mañana, y que no les falte de comer todos los meses, y que no les falte lo imprescindible, ¿vale? Esos son mis dos hijos y otra hija que tengo de 15 años, y bueno, esa es mi razón para hacer trading, y yo no me considero un trader, ni me considero el mejor trader, ni el mejor que interpreta el mercado, además, es que me da igual, o sea, yo no quiero ser un trader profesional, ni tampoco quiero ser el mejor haciendo análisis técnico, ¿sabes? A mí lo único que me importa es coger todos los días, entrar al mercado y sacarle un pellizco de dinero, ¿vale? Y ya está, y que cuando me quite, pues me quite poco, que me quita, pues como a todo el mundo, ¿vale? Muchas veces me salta el stop y me quita, pero me quita muy poco, ¿vale? Mis pérdidas pueden ser de 57 euros, de 50, de 60, de 100, como mucho, ¿vale? Esas son mis pérdidas cuando me salta el stop y ya está, ¿vale? Es que me puso un comentario, una persona de que debía de estudiar más para saber más, yo necesito saber más, yo lo que necesito es ganar dinero y ya está, no me importa otra cosa, nada más que sacarle un trozo de dinero, un trozo al mercado, ¿vale? Y para eso, pues hay gente que sabe más y gente que sabe menos, no importa, y el por qué funciona algo tampoco importa, lo que importa es que te lleves el dinero al bolsillo, ya está, es lo único que importa, ¿vale? Y que puedas sacarle un sueldo a los mercados financieros, que es muy difícil y hay muchísima gente que se arruina en esto, entonces que le puedas sacar un sueldo a los mercados financieros ya es un logro buenísimo, no te hace falta aprender más ni saber más, si eres capaz de hacer eso, sea como sea, eres ya bueno, ¿vale? No hace falta ser un trader, tirarte 9 horas aquí frente a las pantallas, volverte loco, quedarte ciego, si eres capaz de sacárselo una hora, mejor, que eres capaz de sacárselo en dos horas, pues mejor, mientras menos estés enfrente a las pantallas, mejor, ¿vale? O sea, y no hace falta ni saber más análisis técnico, ni haberte estudiado todo el libro de Murphy, ¿vale? O sea, simplemente hay que tener una técnica, un motivo para entrar y un motivo para salir y ya está, y punto, y a sumar y bueno, y ya me voy a lo mío, ¿vale? Os voy a enseñar las oportunidades cada hoy el mercado en el euro dólar y la libra dólar, ¿vale? Cada dos oportunidades bastante buenas y bueno, pues vamos a verlas. Aquí tenéis la entrada del euro dólar, ¿vale? Bueno, como siempre, divergencia, ¿vale? Esta es la divergencia, la línea verde, ¿vale? Que nos marca la divergencia del indicador, ¿vale? Que tenemos puestos los gráficos y divergencia en el MAC. Casi siempre coincide que hay divergencia en el indicador con divergencia en el MAC, ¿vale? Marcamos la línea de tendencia, no sé qué pasa, cuando grabo los vídeos funciona bastante despacio la plataforma, ¿vale? Debe ser que se ralentiza el ordenador y se pone más lento, entonces perdonad, ¿vale? Entonces aquí tenéis divergencia del indicador, divergencia en el MAC, marcamos la línea de tendencia, rompe línea de tendencia, rompe el swing principal y bueno, entramos aquí y hasta aquí, que es una zona de resistencia, ¿vale? Pues ahí nos salimos, ¿vale? Es una buena zona para salirnos, soporte número 2, ¿vale? Y hasta ahí nos da 20p, ¿vale? Sabiendo que el mercado viene bajista al euro desde ayer, ¿vale? Pues hay que tener mucho cuidado y salirnos, salirnos rápido. Y ahí, pues en esa zona es muy buena para sacar, para sacar 20p al mercado. Y ya está. Esta operación, con una operación de estas al día es suficiente, si de 20 días, 15 días le sacas 20p al mercado y cuando te quita, te quita, pues lo que teníamos aquí de esto, que era, ahora mismo lo vamos a ver, ¿vale? De esto teníamos, desde la entrada, ¿vale? Que era esta, la entrada hasta aquí, ¿vale? La zona de esto, que es la parte de donde nos ha dado la divergencia, pues teníamos 12p, ¿vale? 12p y le cogemos 20, ¿vale? Pues si de 20 días que tiene el mes, cooperes, 15 le puedes coger 20p o 15 o 10p y otros 5 te quita 12 o 15 o 10, pues eres ganador y ya está. Y es lo único que importa. Ni tienes que saber más, ni tienes que saber menos del mercado, ¿vale? Lo que importa es que tengas una estrategia, sepas por qué entras y sepas por qué sales. Y punto. Y ya está. Y nada más. Y una gestión monetaria. Si tienes en la cuenta 20.000, no es lo mismo que si tienes 100.000. Si tienes 100.000, pues bueno, podrás entrar aquí con 2, 3 lotes, 4 lotes, 5 lotes, lo que tú quieras, ¿vale? Y si tienes 10.000, pues yo consejo no entrar más de un lote, ¿vale? Porque un lote, por ejemplo, hasta aquí que son 12p, son 120 dólares lo que te vas a jugar, ¿vale? Que es un 1% más o menos de la cuenta, que yo creo que es suficiente, ¿vale? Y vas a sumarle 20p, que es más de 1,5 de la cuenta, ¿vale? Entonces está muy bien. Eso es lo que yo recomiendo, que con medio lote también está muy bien con una cuenta de 10.000, ¿vale? Entrar con medio lote. O sea, está muy bien. Entonces depende de cuánto sea la cuenta, pues tienes que hacer tu gestión monetaria para que de aquí a aquí el stock, cuando te salta el stock, pues no pierdan más de un 0,5 de un 1% de la cuenta, ¿vale? Mi consejo, lo que yo recomiendo y punto. Cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿vale? Entonces esta ha sido la entrada en el euro dólar, ¿vale? Y ahora vamos a ver la de la libra dólar, ¿vale? Esta es la libra dólar, ¿vale? Aquí la tenemos. Pues lo mismo, divergencia a partir de la apertura de Frankfurt, ¿vale? Que es esta línea azul. Marcamos la línea de tendencia, nos sale una divergencia, ¿vale? Este es el indicador que tenemos, nos marca divergencia en el MAC y, bueno, marcamos la línea de tendencia y, pum, y entrada. Entramos y, bueno, pues este es el máximo que tenemos aquí. Además, nos coincide para que veáis que hay que tener muy pendiente siempre y tener muy claro los máximos, los mínimos del día anterior, ¿vale? Porque te marcan bastante. Mira, estas líneas azules es el mínimo de la sesión asiática y el mínimo de la sesión de ayer, ¿vale? Que ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, el mínimo de la sesión de ayer. Y estos son los máximos de la sesión de ayer. Este es el máximo de la sesión asiática y el máximo de la sesión de ayer de la sesión americana y el máximo de la sesión de ayer de toda la sesión, ¿vale? De este por la mañana. Entonces, bueno, pues si veis, el mercado, pues hay que tener en cuenta que ahí es donde se para, ¿vale? Que ahí es donde te hace la divergencia en ese mínimo, pues también es una señal muy buena de que te dé entre casi el mínimo de ayer, te dé la señal de que te marque la divergencia y te marque aquí la divergencia del MAC. Bueno, pues rotura y pum, y para arriba. Y más o menos, pues, otros 20 pips de ganancia, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, más o menos, vamos a marcar 22 pips, ¿vale? De ganancia y el stop, pues igual que el otro, más o menos unos 10, 12 pips más o menos tendremos de ganancia. A ver si reacciona esto que tarda bastante. Es 10 pips, ¿vale? Con 10 pips de esto nos ha servido. Entonces, 10 pips por 20 y ya está. Y bueno, si soy capaz de hacer una de estas dos operaciones, pues soy ganador y si ya está. Si lo hacéis 15 veces, 20 veces al mes y 15 sois capaces de hacerlo bien y de ganarle y 5 que os quite el stop, pues señores, sois ganadores y ya está. Y es lo único que importa. No hace falta ser mejor en análisis técnico, no hace falta ser incluso... Da igual que te quieras denominar tú a ti mismo tlader o no. O sea, tlader que estás ocho horas aquí enfrente de la pantalla, aquí comiéndote la cabeza, mirando todos los gráficos, volviéndote loco. Pues yo no quiero eso. O sea, si me voy a dar el dinero en una hora y el resto del día estar con tus hijos o estar en la piscina o estar como tú quieras o leyendo o haciendo deporte como tú quieras, pues mejor, ¿vale? Entonces, bueno, por decir eso, que mi único motivo es ese, sacar un dinero al mercado para poder vivir, ¿vale? Yo no quiero hacerme millonario, no quiero hacerme rico y bueno, que eso es todo, ¿vale? Que la persona que me dijo que debería de aprender más, que debería de hacer un curso y aprender más, pues no creo que necesite hacerme curso ni aprender más, ¿vale? Llevo en el trading desde el 2006, he aprendido a base de palos, a base de palos quemados del mercado y bueno, soy muy disciplinado. No sé cuándo tengo que decir hasta aquí a una pérdida y ya está y sé que hay un profi y una pérdida máxima y punto. Y ya está y no necesitas saber nada más tener una entrada, ¿vale? Al mercado, una técnica de entrada y ya está y saber dónde te tienes que salir y punto. Y nada más, ¿vale? Y a todos los demás que me hacéis comentarios buenos, que sois seguidores, ¿vale? Y que me agradecéis cada vez que hago un vídeo, pues muchas gracias por seguirme y nada, encantado, seguir haciendo vídeos, ¿vale? Para esas personas que yo no obligo a nadie a que vea los vídeos, el que no esté de acuerdo que no los vea, ¿vale? El que vea un vídeo mío y no le guste, que no vuelva a ver ninguno más. O sea, aquí no se obliga a nadie a que vea los vídeos. Yo hice el canal porque, bueno, me gusta enseñar mi trabajo y me gusta hacer vídeos y comunicarme con la gente y ya está y nada más, ¿vale? Entonces, bueno, venga, pues a ver si mañana puedo hacer otro y me da tiempo. Adiós. Un poquito el volumen de lo que es en algunos pares, sobre todo, porque, bueno, pues hay mucha gente que se coge las vacaciones en agosto y eso se nota en el mercado financiero, aunque últimamente hay muchísimo volumen y con los temas que haya abierto, como Europa, lo de Grecia y todo esto, pues lo que está pasando en China y todo esto, yo no creo que baje mucho el volumen en el mes de agosto. Yo creo que seguirá habiendo oportunidades y, bueno, y que el que quiera trabajar en agosto puede aprovecharlas. Mira, quería abrir con esta foto, son mis hijos, porque, bueno, pues no sé si en el último vídeo que hice o en el penúltimo siempre hay alguno que critica un poco, ¿no? Y que yo acepto las críticas, ¿vale? Las acepto perfectamente, no tengo ningún problema en que critiquen mi forma de operar, ¿vale? Pero que yo voy a explicar una cosa, mira, el único que considero un trader ni me considero el mejor trader ni el mejor que interpreta el mercado, además es que me da igual, o sea, yo no quiero ser un trader profesional ni tampoco quiero ser el mejor haciendo análisis técnico, ¿sabes? A mí lo único que me importa es coger todos los días, entrar al mercado y sacarle un pellizco de dinero, ¿vale? Y ya está. Y que el motivo que yo tengo para hacer trading sobre ellos, ¿sabes? Son mis hijos. Que no les falte nada, que puedan permitirse estudiar o hacer lo que quieran el día de mañana y que no les falte de comer todos los meses y que no les falte lo imprescindible, ¿vale? Esos son mis dos hijos y otra hija que tengo de 15 años y, bueno, esa es mi razón para hacer trading. Y yo no me... Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Barrios, día 30 de julio, ya casi final de mes, mañana es el último día de mes y empezamos agosto, vamos a ver qué tal es agosto, seguramente que baje un poco...